Una pregunta, ¿y cómo identificas a una persona mentirosa? Una persona que miente, es infantil, que te cuenta de... Que en algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson. Que yo empecé a hablar a los cuatro meses. Pero yo tengo una amiga que escribía los discursos para Elon Musk. Y cuando me estoy resbalando me cacha Brian Gosling. Que son mentiras que nadie cree, ¿no? ¡Atrapada! Jordi. Artita. En uno de nuestros episodios ya conté un evento que le ocurrió a mi abuelo cuando estaban construyendo una refinería de Pemex. Pero este que voy a contar... Nunca a tus abuelos les pasaba todo, ¿no? Pues a mi abuelo no, fíjate que mi abuelo nunca ha visto un fantasma. Nunca nada, pero él sí vio un alien. ¿Ah, sí? Ajá, ya muerto. ¿Y con eso cómo te sientes? ¡Ey, primo! ¡Vente ahora! ¿Qué se está viendo allá? ¡Un ovni, güey! ¡Un ovni, güey! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¡Ey, primo! ¡Vente ahora! ¿Qué se está viendo allá? ¡Un ovni, güey! ¡Un ovni, güey! Tú estás trastornada. Tú estás trastornada. Me voy a encargar de llevarte un psiquiatra. De que te amarren con fuerza como Lizzie Lohan. Yo, dependiendo con quién estoy hablando. O sea, obviamente ahorita estoy pensando en español. Ajá. Pero si estoy allá y estoy hablando con alguien que hable inglés, se me cambia el switch. Y en la noche sueño en inglés más si estoy allá. Y si vengo acá, sueño con subtítulos. ¿Es esto para real? ¿Es esto para real? ¿Es esto para real? ¿Es esto para real? Y resulta que él es súper, súper amigo de Zoe Kravitz. Estaba ella, estaba un actor que se llama Tom Holland. Y de repente, Zoe dice, oigan, este... Rihanna me está invitando a ir a la casa de Prince. ¿Alguien quiere ir? Y ella así de, de verdad nadie. Es que la verdad, yo tengo flojera. Y pues yo, si quiero, tengo ganas de ir, pero pues no quiero ir sola. Y vamos a Hollywood Hills. Y dentro de mi cabeza así, flashes que me llegaban de, no puede ser, este, yo que crecí en Villahermosa, al lado de una laguna, ¿no? De pronto, debajo de un mango, ¿no? Y este, entramos. Increíble la casa. O sea, fue así como de, wow, esta es la casa de Prince, ¿no? O sea, qué impresionante. Habían 20 personas que yo no conocía y baja Prince en pijama, como, como Violeta, hace cuenta la pijama. Y yo, wow, ¿no? O sea, ok. En la puerta tocaban tres veces, se oía como un... Y de repente sentimos como un ente, las dos. Entonces, traspasó la pared y ¡pum! ¡Ay, me va a dar un ataque! ¡Eso sí que me asustó! Entonces se acerca y entonces yo así como de, ok, ¿no? Y se empieza a acercar y viene caminando, viene caminando. Y se para enfrente de mí y me dice, hi. No me dices siempre solamente mentiras. ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Dime por qué, por qué, por qué! Pero me dice hi, ¿y tú qué le dices? No, yo nada, a mí me salió un sarape, un rebosco. ¡Ay, oigaste, pero qué cosa más bonita! Yo le dije, hola, así, ¿no? Porque dije, ah, le gusta. ¿En español? Claro, latinona. Y me quiere hacer la plática, me dice, este, ok, ¿dónde vives? Y yo, en Los Ángeles. A mí pasa igual con Nat... Cuando me ligó a mí Natalie Portman, te le dije, hey, sí. Sí, caramba. ¿En el estilero? No, pues ya. Nada más se pide, ah, sí, en Los Ángeles, ¿no? Y yo lo pide, ah. Pues es que estabas muy bonita. Y su hermano ayer me pidió el teléfono. Lo juro, pisas siempre, solamente mentiras. Y entonces, en el cuarto rojo, que cuarto tapizado de rojo, se nos ocurrió hacer un ritual. Pusimos un círculo de sal alrededor de nosotros, la huija en medio, yo y mis amigos de 14 años. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche, los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Una pregunta, ¿y cómo identificas a una persona mentirosa? Una persona que miente, es infantil, que te cuenta de... Que en algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson. Que yo empecé a hablar a los cuatro meses. Pero yo tengo una amiga que escribía los discursos para Elon Musk. Y que yo, en ese momento, porque iba a ser, no manches Frida, no la hice. Una nave con forma de cigarro. ¿Cómo querés? Ajá. Y entonces yo, me vale, ¿no? Entonces yo agarro la toalla y sigo paseándome con mi bikini. Y entonces me acerco a la mesa donde está el Capitán América y el Doctor House y todo el mundo, ¿no? Y yo así de, hey. Estás, porque ves que dicen que hay diferentes tipos de naves. Una nave con forma de cigarro. A mí me han ocurrido viajes astrales. En esa misma casa es donde se apareció el troll muchas veces. Entonces, Miri y yo tenemos así como que, también como medio telepatía. Es, estás dormido, te sales de tu cuerpo y te ves a ti mismo dormido. Tanto el gobierno ruso, como los alemanes, como Estados Unidos, tienen ya sus propios ovnis, pero no nos los han mostrado. Él tocándole a la pared, tocando a la pared. Estaba viendo a los mayas que estaban caminando. Como un hombre, pero con unos cuernos, no crean que así picudos hacia arriba, sino como unos cuernos como torcidos. Como en el tipo laberinto del fauno. Como el fauno. Y de repente, pum, ya volví. Y estaba otra, o sea, estaba en el mismo lugar donde yo estaba. Si era sin ver a los mayas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero él sí vio un alien. ¿Ah, sí? Ajá, ya muerto. ¿El alien? No, mi abuelo. Tu abuelo dije, ah, chinga, ¿cómo te dijo? Yo también lo vi. ¿Será que en nuestro mismo planeta hay otra realidad aquí? En un futuro se va a planear una guerra, ¿cómo se dice? Con los extraterrestres. Que nosotros la vamos a ver, pero que realmente no va a ser real. O sea, esa es la realidad. No, no sé quién eres. Ya sé quién eres. Me dice, soy el canelo. Y yo, ¿qué? Pero, pues la verdad, sí hubo un momento donde dije, no manches, este tipo está, o sea, es Jared Leto. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. De emergencia en Tijuana. Y no puedo creer que yo le estoy diciendo que no a Jared Leto, así. Con eso no fue tecnología nuestra, o sea, para nada. Y en otra ocasión. Y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling. Que son mentiras, o sea, que nadie cree, ¿no? Ay, atrapada. Oigan, ¿me pueden decir qué está pasando? ¿No?